Bajo la organización de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, además de las organizaciones sociales urbanas y campesinas del Estado Plurinacional de Bolivia y la presencia de autoridades de gobierno, se dio inicio al Foro Nacional para la Prevención del Narcotráfico y Consumo de Drogas en La Paz, donde el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que Bolivia no es el principal consumidor de droga. Dentro de los países andinos, 0.3% de la población boliviana consume cocaína y 1.3% está involucrada en el consumo de marihuana, frente al promedio de, por ejemplo, de Chile, que supera el 12% en cuanto al consumo de marihuana, o el promedio de países como Estados Unidos, que están casi por el 3% en el caso de cocaína. La autoridad de gobierno además se refirió de que el Estado Plurinacional de Bolivia desarrolla políticas para la erradicación principal de la hoja de coca. Sin embargo, manifestó que se desarrollan políticas incluyentes para evitar problemas de lucha contra el narcotráfico. Fundamentalmente somos un país de tránsito, ¿no? Así estamos caracterizados por los organismos internacionales. Hay procesamiento de droga en zonas de frontera, en zonas de frontera especialmente con Brasil y Perú, por razones muy conocidas, por razones de evasión de controles y por eso hemos sido enfáticos en que el trabajo coordinado entre policías debe ser cada vez más permanente, pero en lo fundamental seguimos siendo un país de tránsito. El Ministerio de Gobierno, a través del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, desarrolla estas actividades con el apoyo de la Unión Europea en el marco de la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y el Control de Cultivos Excedentarios de la Hoja de Coca 2016-2020.